Hemos querido comprobar si los culés vieron el partido, hemos querido comprobarlo. Venga, Barcelona. Son las 9 menos cuarto y arranca ahora mismo en el Santiago Bernabéu el partido de ida de Champions entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. ¿Qué estás haciendo a estas horas? ¿Se está disputando el partido entre el Atlético y el Real Madrid? En el centro comercial, porque mi equipo está fuera y paso de ver ese partido, la verdad. Mi equipo se quedó fuera, yo en Madrid no lo veo. Ya son las 9, ya gana el Madrid. ¿Cómo es que no estás viendo el partido? Yo estaba en el hotel aquí, no tengo ni idea, la verdad. Yo ni idea, es que no sabía ni que jugaba. ¿Cómo se me está haciendo el partido? Pues bueno, estamos ahora de compra. Hay que ver un sofá primero. Estamos buscando casa, entonces toca sofá. ¿Mejor plan correr que ver el fútbol? Sí, hoy sí. Hoy tengo que entrenar y hay que cumplir el plan. ¿No te interesa el Real Madrid? Bueno, yo es que soy de Barcelona y prefiero no verlo. Venimos de entreno y no hemos podido verlo. ¿Corriendo, entrenando, no ves el fútbol, no ves el Real Madrid y Atlético? Bueno, el Madrid no me interesa. Son ya prácticamente las 9 y media, a punto de acabarse la primera parte del Real Madrid-Atlético. ¿No estáis viendo el partido? Ni tenía idea de que se estaba jugando. Sí, el cine, cenar, el sofá, una buena serie, un libro, el sexo... ¿A disfrutarlo? Todo. Arrancó la segunda parte y hemos encontrado gente que en Barcelona está viendo el partido. ¿Cómo está haciendo? Pues de momento mal, de momento mal. El Madrid va ganando, injustamente como siempre. ¿Qué estabais haciendo? Hemos ido al cine. ¿Mejor plan que ver el fútbol? Para mí seguro que sí. 2-0 ya gana el Madrid, marcó Cristiano Ronaldo el segundo en su cuenta particular. Y seguimos encontrando gente en Barcelona que no ve el fútbol. ¿Qué planes hay para hacer en Barcelona si no ves el fútbol? Bueno, pues realmente hay gente que no le gusta el fútbol, así que nos juntamos para tomar la cerveja. ¡Gol! Marcó el Madrid el tercero. Es del Barça. Sí, 100%. ¿Y no te gusta ver el Madrid? Hombre, sí, lo escucho. Verlo cuando puedo, claro. Cuando son partidos así, si no, verlo por verlo, no. Hat-trick de Cristiano Ronaldo, calles vacías, pero sí, hemos encontrado gente en Barcelona que no veía el fútbol, que no le interesa el fútbol y que tenía muchos otros planes. Cinecenas e incluso sexo. Bien, Pablo.